La, 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 la... Esa noche te voy a querer como yo no he querido jamás Y te voy a confiar el dolor que me causa este triste pena Esta noche te voy a decir lo que sufre mi alma La ansiedad que me mata cuando tú te me vas Esta noche tendrás a tus plantas mi vida, mi amor y mi ser Y tendrás el calor de mis besos y el cariño que a nadie daré Ya verás que te quiero de veras, que mi amor es amor de verdad Esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás La, 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 la Esta noche tendrás a tus plantas mi vida, mi amor y mi ser Tendrás el calor de mis besos y el cariño que a nadie daré Ya verás que te quiero de veras, que mi amor es amor de verdad Esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás Esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás